Dueña y patrona de tu corazón, titular indiscutible Así es, Chomantita Bogoyón, y esta canción que es de tu inspiración Pregúntale a quién ama él, si a mí, o tal vez a ti, o solo eres su amante Pregúntale a quién ama él, si a mí, o tal vez a ti, o solo eres su amante Creo que te has olvidado, que yo soy la catedral, la mamía que en él ama, ella siempre seré yo Creo que te has olvidado, que yo soy la catedral, la mamía que en él ama, ella siempre seré yo Ya lo sabes, chiriposa, tenlo bien presente La catedral soy yo, tú, ni a capillita llegas No tienes ni un cura, menos un podaquillo En cambio es tuyo, manita Pregúntale a quién ama él, si a mí, o tal vez a ti, o solo eres su amante Pregúntale a quién ama él, si a mí, o tal vez a ti, o solo eres su amante Creo que te has olvidado, que yo soy la catedral, la mamía que en él ama, ella siempre seré yo Creo que te has olvidado, que yo soy la catedral, la mamía que en él ama, ella siempre seré yo Una aventura, eso eres tú, abre los ojos, no seas tonta Yo soy su esposa, madre de sus hijos, siempre conmigo permanecerá Una aventura, eso eres tú, abre los ojos, no seas tonta Yo soy su esposa, madre de sus hijos, siempre conmigo permanecerá Y seguimos triunfando, con los juguetones del escenario Gracias, Nelson Producciones Comerciendo Mogollón Y su entreído, Néstor Mogollón Decoraciones David En Guaral Omar Barreto Pásame la chela, pásame la chela Como en Yauchan Hermanos Moriñope Violeta Nancy Y Víctor Nos vamos a Paramonga Chipote Pirú Trujillo Así Va, va, vacílate A tu estilo, Giovannita Suavecito Pavino Uh, va, vacío ¿No? Va. ¡ permeté Qu змana